Son 42 días de huelga de hambre que ex empleados de la industria florenci cumplen este 18 de febrero. Esto luego que un total de 213 empleados de la empresa textil ubicada en Soyapango fueran suspendidos de sus labores en marzo de 2020, para posteriormente en julio recibir el aviso que la empresa cerraría operaciones. Se emprendieron una serie de acciones de lucha para exigir el pago del 100% de indemnización, los salarios caídos, horas extras, vacaciones, aguinaldos, bonos y otras prestaciones adecuadas por la parte de la patronal. Los huelguistas, que se mantienen en lo que alguna vez fue su lugar de trabajo, dieron a conocer lo que según ellos, la industria les adeuda por los años trabajados en el lugar. Bueno, éramos 210 trabajadoras entre 195 mujeres y 15 hombres. La deuda está como entre un millón y medio a dos millones. Los ex empleados manifestaron que aún siguen esperando que el gobierno central ponga interés en su situación. El 5 de febrero el ministro de Trabajo recibió a una comisión de 10 personas del colectivo Florenci y dos representantes de la coordinadora sindical salvadoreña, en la cual asumió una serie de compromisos que luego de casi más de una semana todavía no hemos visto un resultado concreto de ello. A pesar de que los huelguistas aseguraron tener problemas de salud por la decisión tomada en enero pasado, manifestaron que seguirán en el lugar exigiendo un acuerdo que los beneficie. Informó para la prensagrafica.com, Jonathan Aguilar.